Así se baila Vamos ahí, vamos ahí, señora Americana Y todos los residentes de Tintay en Estados Unidos El amor se pesa sobre una balanza El amor se pesa sobre una balanza Cuando menos pesa no tiene esperanza Cuando menos pesa no tiene esperanza Escucha Cuando menos pesa no tiene esperanza Cuando menos pesa no tiene esperanza Quisiera morirme para yo olvidarte Quisiera morirme para yo olvidarte Este amor que siento perdido me viene Este amor que siento y alojo me viene Sigue, sigue, sigue Este amor que siento perdido me viene Esta porque siento, ya loco me entiende ¡Eso! 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 ¡Sí, sí! ¡Vaya! ¡Vamos Valentín Ceballos! ¡Y esposa Sebastiana Ortiz y familia! ¡Viva la flor, caramelo! ¡Porque pues me vende! ¡Viva la flor, caramelo! ¡Porque pues me vende! Pretendes picantes, las que tienen dueño 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 Cuidando, cuidando, pica por tarmento Cuidando, cuidando, pica por tarmento Voy enamorando, caigas a la trampa Voy ilusionando, caigas a la trampa Así se baila, los hermanos Contreras Palomino Sí o no, señor Cirilo Colomino ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Baila! ¡Vamos, señora Angélica Contreras! ¡Cortintay! ¡Vamos, Yanet Alzamora! Dices, dices, dices que me quieres Dices, dices, dices que me amas Tú me quieres porque no me llamas Tú me amas porque no me gustas Tú me amas porque no me gustas ¿Por qué, por qué? ¡Por qué, por qué! ¡Si llorar, si llorar! ¡Que sigan las caranas con los aneles de Aimanay! ¡Uy, uy! ¡Vamos ahí! ¡Alejandro! ¡Ginacio Velázquez! ¡Vamos, Rosanillo Pérez! Los amigos de siempre y de toda la vida Unita más, otrita más ¡Que rica carana! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Síganla, síganla! ¡Arriba las manos, arriba! ¡Arriba las manos, arriba! ¡Y dónde está la cerveza! ¡Gracias, Perú, gracias! ¡Sí!